Bueno, pues vamos a empezar con la coreografía de hoy, es Times of Rights, así que prepárense porque este es el paso a paso. Ok, primero vamos a empezar haciendo 1, arriba 2, se pone la mano y tu cabeza queda bien para allá, sería 1 y 2, pego 3 y 4, de nuevo, es 1 y 2, 3 y 4, 5, junto aquí y me hago hacia atrás, 6, 7, 8, vamos a repetirlo, 7, 8 y 1 y 2, 3 y 4 y 5 y 6, 7 y 8, ok, quedamos aquí con los brazos que usamos, vamos a repetirlo una vez más, 7, 8 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8, siguiente secuencia, vamos a hacer el brazo, el brazo derecho va a bajar y a la vez tendría, va a entrar el brazo adentro, regreso y el brazo hace lo mismo, si, si vamos por tiempo sería 1, 2, si, 1, 2, ok, y voy a bajar los brazos y cruzo 3 y 4, ok, vamos a repetirlo, quedamos aquí, sería 1, 2, 3, 4, aquí se pone la pierna derecha, 5 y voy a girar, 6, 7, 8, de nuevo, estamos aquí, y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, hagámoslo desde el principio, 7, 8 y 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, siguiente paso, vamos a hacer un brinquito, 1, 2, golpeo, muevo cabeza, 3, 4, al otro lado lo mismo, 1, 2, 3, 4, ok, vamos a repetirlo, después de que bajamos aquí y juntamos, vamos a hacer 1, 2, cabeza y 1, 2, cabeza, ok, si prestas atención, cuando los dos se crucen, esta pierna va a quedar doblada, la pierna de la rodilla hacia el centro y tu mirada queda hacia arriba, moviendo la cabeza 2 veces, al otro lado lo mismo, doblo, mirando hacia el lado, muevo cabeza 2 veces, ok, vamos a hacer el principio, 7, 8 y 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, muy bien, En el siguiente 8 voy a hacer 1, 2, 3, y aquí vamos 5, 6, 7, 8, quedamos así, fíjate, vamos a repetirlo, nosotros terminamos, después hicimos el cruce aquí, poniendo la cabeza, haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, vamos a repetirlo, desde el principio lo hacemos 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Muy bien, son cuatro ochos Ahora entra la otra parte De la música Hacemos uno Dos De nuevo, quedamos Cuando dimos la vuelta Nos cae la pierna atrás Nos quedamos pasando más atrás Para dejar caer el peso De ahí, vamos a poner la pierna atrás Y la pierna adelante De nuevo Terminamos, dimos la vuelta Sería uno Dos Tres Ok Y ahí vamos a hacerlo de ese lado Haciendo esto Y quedo aquí ¿Sí? Vamos a repetirlo Quedamos una pierna atrás Sería uno Dos Tres Tata Cuatro Ok De aquí sacamos la pierna izquierda Y la raza marca ¿Sí? Siete Ocho Ok Es un ciclo de tu carrera Y vamos a hacer las piernas Lo repetimos Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Tata ¿Sí? Y aquí nada más hago Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí? Tienes que lo que presionas Y el brazo Tienes que lo que hacemos en el lado Tu mirada sigue diferente ¿Está muy bien? Va De nuevo Terminamos Vamos a hacer la vuelta Uno Dos Tres Cuatro Pam Codo Pam 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 Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Lo que vamos a hacer es dos manos atrás Sale primero izquierda hacia atrás Que es un cinturito Cinturito tipo de brazos ¿Ok? Y de aquí viene la parte final Ya te voy a hacer un cabeza ¿Sí? Así izquierda Derecha Junto Y el final sería Uno Dos Tres ¿Ok? De nuevo Quedamos aquí Sería Atrás Junto Atrás Quero Luego Cabeza Cabeza Junto Uno Dos Tres Muy bien Vamos a hacerlo A ver si es normal Cinco Seis Siete Empieza Uno Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siempre Y ocho Uno Dos Y tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Va Uno Dos Tres Y cuatro Si Seis Y siete Ocho Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siempre Ocho Uno Dos Tres Ocho Cinco Y seis Siempre Y ocho Uno Dos Tres Uno Sí Seis Siete La vuelta es Uno Dos Tres Cuatro 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 Muy bien, si quieren ver el video de la coreografía completa, den click en este enlace para que vean la coreografía como se ve con la música y si les gustó este video dale like y suscríbete